Oye, 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 oye latino, el Perú está presente Porque mis éxitos son gracias a mi gente Te quiero tus besos y tus abrazos Sentir la suya, ven a dejar Ay, cariño No me asignan, para lo primero Que logran olvidar Que logran olvidar Y me ha preparado el color de mi niñez y voy a dar Y me da una sonrisa y yo me quejado vivo Mis amas con él, me nace a comparar Lo que no sé mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas a ver Gracias ¿Qué es tu restaurante? Machu Picchu ¡Esto es chico! ¡Oye, madre, tú estás chévere, compadre! ¡América Latina entera! ¡Ay!